Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandiyarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandiyarañe Dominical, estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos como siempre donde presentamos la palabra de Dios y el Señor que nos acompaña y así como nos acompaña el Señor que nos da vida, vida en el espíritu para que nosotros podamos hacer nuestro camino hacia la santidad. Y hoy en este domingo queremos entonces reflexionar como siempre las tres palabras, es decir, las tres lecturas que el Señor nos deja para que podamos hacer este camino de santidad. Y comenzamos con esta primera lectura que es del libro del Eclesiastes. Estamos con este libro tan importante y tan interesante porque es una combinación de filosofía y religión. Estamos en un tiempo en que se escribe este libro del Eclesiastes en que la influencia griega principalmente va entrando también en el pensamiento religioso, es decir, diga tú y la ñandeña mañante es ina todo desde Dios, desde Dios, desde Dios, sino que tenemos que mirar también, dice el autor sagrado, desde un aspecto antropológico. Es decir, mirar lo profundamente humano, lo profundamente filosófico, porque la razón siempre lleva más a eso de querer responder desde el aspecto de la ciencia, de lo humano. Estamos en el pensamiento griego, ¿verdad? Pero después también entendemos que todo esto lo proyectamos hacia este aspecto religioso, el aspecto de Dios. Entonces esta combinación nos da un resultado maravilloso, ¿verdad? Porque aquí no podemos separar, ¿verdad? La razón de la fe, la razón de la religión no se puede separar. Entonces es importante, Gina, porque hay muchas personas que piensan que la razón, la razón, la razón, pero la razón llega hasta cierto punto, ¿verdad? Y la religión, sin embargo, da ese salto, que es cualitativo ciertamente, ¿verdad? Porque ayudado con la razón llegamos a entender también este paso y este salto hacia Dios. ¿Qué nos dice el libro del Eclesiastes? Estamos en el capítulo 1, 2 y luego del 2 saltamos al 21, 23. Nos dice, ¿qué saca el hombre de sus trabajos? Este será el tema principal. Eva, entonces, la ñandeña, va a poparireñander, ay, ya puede todo un poco. Eva, él, la ñandeña, conseguía, ¿verdad? Con todo eso. ¿Qué nosotros ganamos con todo eso? Recordemos que estamos también dentro de una crisis, atención, crisis de lo que se llama la teología de la retribución, en que nosotros desde el aspecto religioso decíamos, lo que pasa es que nosotros hemos pecado, entonces Dios nos ha castigado, hay que arrepentirse para que Dios nos vuelva a dar la felicidad. Esa era la teología de la retribución hasta este momento. Pero, ¿qué pasa? Sobre todo con el libro de Job y con el libro del Eclesiastes. Nos dice, a la cuenta, yo soy gente buena, yo hago de todo un poco, pero sin embargo, lo mismo, es decir, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué estas injusticias? Entonces, eso se pregunta. El autor de Eclesiastes. Y nos va a dar la respuesta, ¿verdad? La respuesta al final del Eclesiastes, como una forma general nos dirá, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que la vida, eso que Dios nos ha regalado, es para ser vivida ahora. Tenés que vivirlo ahora. Entonces, no estés mirando hacia atrás, lo pasado pisado, te dice Eclesiastes. Y el futuro, no tenés en tus manos. Por lo tanto, ¿qué tenés que vivir? Vivir tu presente. Ahora tenés que ser feliz. Ahora tenés que hacer bien las cosas. Ahora tenés que disfrutar de tu familia. Ahora tenés que disfrutar de tus hijos. Dios, ahora tenés que rezar. Y para ahora tenés que entonces comprometerte. Aní la cora, ay, entere, mañagina, que la vida esté pasando. No. Sino que ahora tenés que entrar en la cancha a patear la pelota, a trabajar. Vas a encontrar tus rivales, tus dificultades. Pero, mía, de Xuleana, de Xuleana en la vida. Pero sos vos para poder meter el gol, ¿verdad? En tu vida y ser feliz. Porque si no, nunca vas a cantar ni gritar ese gol de triunfo. Entonces, escuchemos lo que nos dice hoy el libro de la Eclesiastes. Pura ilusión, dice Coelet. Pura ilusión. Todo es una ilusión. Hay quien se fatiga con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su herencia a uno que no se ha fatigado para nada. También eso es pura ilusión y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todas sus fatigas y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También eso es pura ilusión. Entonces, con esto, queridos hermanos, como estábamos diciendo recién, nos está invitando a entender qué significa la importancia, ¿verdad? De trabajar por lo que realmente es lo que cuenta, ¿verdad? Hay que esforzarse por aquello que tiene valor. Y no esforzarse por aquellas cosas que después son ilusiones, ¿verdad? Que pasan, que son pasajeras. Los seres humanos, ¿verdad? A través de la historia, seguimos buscando las seres refinados, aspiramos el reconocimiento social, ¿verdad? Porque se las es importante a todo el mundo, ¿verdad? Que te aplaude. Los latinos decían fama fumus, es decir, la fama es como el humo que se va. Entonces, ¿no es lo más importante? Oye, oreíngo, vean, vean con la dicción de gente. Todo el jaguar aire y hindi, al final de cuentas, aquí el libro del Kohelet. Porque él se da cuenta que lo más importante no es ir detrás de estas cuestiones que son ilusorias. Tenemos que ir a lo profundo. Tenemos que vivir y vivir la vida ahora, el hoy. No entonces estar, como se dice también otra frase, construyendo castillos de arena. Cerca del mar viene el agua y eso lo hace desaparecer, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros estamos detrás de estos reconocimientos sociales, ansiamos riquezas, luchamos y matamos inclusive por obtener el poder. Todo esto pasa, todo es pasajero y todo lo que nosotros vamos acumulando, incluso en buena forma o en mala forma, como muchas veces sucede, sin embargo, al final de nuestras vidas, todo esto serán despojados. Nada llevaremos con nosotros. Alejandro Magno también había dicho esto mismo, cuando dejó su escrito, que le mata, un mosquito le mata. Este que fue el grande, el emperador, uno de los imperios más grandes, ¿verdad? De los griegos, justamente dicen, cuando lleven mi cajón, en el camino tienen toda la riqueza, oro, plata, todo lo que he conquistado, que lo lleven los pobres, porque yo no llevaré nada. Después, que mi cajón lleven los médicos, porque ellos no son dueños de la vida, no me pudieron restituir la vida. Y después dice que mis manos estén así afuera, tosa ingoina, del cajón, afuera, para que toda la gente se dé cuenta que me voy con las manos vacías. ¿Ven a las hayes y pobres? Qué interesante esta reflexión de Alejandro Magno, uno de los más grandes emperadores, de la historia de nuestra humanidad. Todo esto dice que es ilusión. El sabio observa con atención y pregunta, ¿vale entonces la pena luchar y hasta perder la vida por todo esto que luego se reduce a ilusiones? Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor en este domingo nos invita a darle sentido a todo lo que hacemos, buscar lo esencial, buscar a Dios, buscando a Dios y encontrando a Dios, darle sentido a todo lo que estamos haciendo en nuestra familia y en nuestra sociedad. Entonces volvemos enseguida con más y en de llarañe e dominical.